En la parte del río está aquí un camión que se quedó aquí atascado. Por las fuertes lluvias de anoche, pues, la gente quiere pasar sin importar las consecuencias. Como pueden apreciar hacia el fondo, hay mucho tráfico vehicular. Hacia el fondo podemos apreciar allá en el abismo. Entonces, así va la situación acá en el Tarrita. Señores, en estos momentos se encuentra crecido aquí el río. Como pueden ver por acá, ya está tapando las hamacas. En aquel lado, miren. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!